Estamos en el MUMA, el lugar donde se lleva a cabo el proceso de selección de nuevos artesanos para que sus productos se incorporen al mercado artesanal juninense. Nos acompaña la directora de Cultura, Agustina Barbosa. ¿Cómo surgió un poco esta propuesta? Buenos días. La propuesta realmente surgió en reunión de equipo y me dicen ¿y el MAJ y la fiscalización? Y ahí indagando un poco, esto ya se había realizado, por supuesto se tiene que volver a realizar. Así que el disparador fue el laburo en equipo y charlar también con Ana, que está a cargo. Me parece importantísimo porque es desde nuestro lugar y desde nuestras posibilidades renovar la mercadería que ya hay, hacer vínculo con los artesanos y reivindicar que los artesanos tienen que tener un lugar de importancia tanto como cualquier otra disciplina artística. Así que para mí conocerlos, estar acá es un orgullo. El proceso de selección está conformado por jurados que participan. ¿Cómo se está desarrollando? Son tres jurados, un artesano independiente, uno de la escuela de estética y otro también profesional del arte. La idea es que sea variado, como siempre buscamos, diferentes miradas suman bastante. Y están ahí viendo los productos, charlando con la gente y es más que nada también para tener ese vínculo y avanzar. Y acá estaba conociendo hace un ratito a María, que me parece un encanto lo que ella tiene para contar. Así que bueno, gracias también por estar acá. No, no, es un placer. Precisamente también nos acompaña María Rosa Real, artesana de la ciudad, que vino a participar de esta jornada. Cuéntenos un poco de su historia, de qué se dedica a sus trabajos. Bueno, mirá, mi trabajo ya está en el MAC desde el principio. Y yo hice toda la parte de mosaiquismo, todo lo que es trabajar con vidrios. Mis diseños son míos propios porque yo tranquilamente me gusta algo y los recorto, los fabrico. Y bueno, tengo esa parte. Después pasó todo lo que pasó con la pandemia. Yo dije, ¿por qué no mostrar lo que yo estoy haciendo? Porque yo también, a mí me gusta todo, lo que sea artesanal. Y hoy voy a presentar lo que es la parte de tapiz, de alfombra, que la puedes hacer como tapiz. Y bueno, voy a enseñarles también. Después lo irán a ver, toda esa parte artesanal que a mí me encanta. Y son todos, esto fue hecho todo pensado en que la gente cuando lo vea le guste y que le llame a la vista, pero también que le puedo enseñar, que es con todas cosas recicladas. Yo trabajé mucho con costura y siempre tengo muchas cosas, muchas, porque soy de comprar y tener. Entonces voy haciendo. Y dije, ¿por qué no una alfombra? Y bueno, acá está todo. Le digo, me voy a presentar con la otra parte, no con al crochet, porque yo también soy también al crochet, porque me gusta mucho, me gusta mucho la fábrica, no me gusta estar siempre sentada con lo mismo. Entonces, dije yo, me voy a presentar, ¿por qué no? Usted ya viene participando del MAS, como nos dijo, ¿qué importancia tiene para usted que exista este tipo de espacios? Es muy importante, muy importante que ellos convoquen a los artesanos, porque no solamente yo soy la que me gusta, pero me gustaría que todo el mundo sepa y sepa defenderse. Y esto, la oportunidad que a mí me dieron es de conocer, conocer mi artesanía. Y bueno, eso, para mí es un orgullo, ser siempre invitada del MAS. También sumar que el arte es un modo de vida, es una elección, es una forma de transitar la vida, pero también es un trabajo. Entonces, valorizar la parte económica de los artesanos, de la contratación de artistas, también nos parece fundamental. Por eso el MAS es una vidriera, literalmente, pero también simbólicamente del trabajo artesanal.